Otro viernes, más nuevas aplicaciones. Así que si quieres saber cómo llevar los juegos clásicos de Nintendo al celular, qué onda con el más reciente juego de Injustice, y cómo hacerle para que Facebook no acabe con tus datos y tu batería, quédate en este video. ¡Comenzamos! Como cada semana me da muchísimo gusto saludarlos. La primera aplicación de la que vamos a platicar se llama Notebook Exclusiva para el sistema operativo iOS, y es que tiene toda esta imagen de aplicación de Apple, en la cual con una imagen súper limpia y con gestos de dedo súper, súper naturales, puedes organizar toda tu información. Para empezar, puedes escoger las portadas de tus bloques de notas o de cuadernos, para que sea todavía mucho más atractivo, mucho más personalizable, y ya que tenga cada una de ellas su propia cubierta, puedes ahí agregarle textos, puedes agregarle notas con el dedo, puedes agregarle también audio e incluso fotografías. Pero está padre porque, por ejemplo, si de pronto quieres juntar dos notas diferentes, solamente las pellizcas. O si de pronto quieres desplegar varias notas que tengas en una misma carpeta, pues igualmente solamente tienes que abrirlo con tus dedos. Notebook es completamente gratuita. Claro que puedes crear una cuenta especial para tener funciones especiales, pero yo hasta el momento lo he utilizado así en la versión free y no he tenido ningún problema, así que si tienes un iPhone o un iPad, te la recomiendo. Ya todo mundo sabe, y si ustedes no lo sabían, pues se los voy platicando en este momento, que la aplicación de Facebook, la original, la oficial, es una de las aplicaciones que gastan no solamente más batería de tu teléfono, sino también más datos de consumo. Ya en diferentes viernes de apps les he platicado de Facebook Live y de otras aplicaciones que te permiten utilizar esto reduciendo los costos. Pero una aplicación a la que le puedes sacar mucho provecho en ese sentido es Opera Mini, porque a pesar de que en realidad se trata originalmente de un navegador en el cual, como ya lo habíamos platicado, puedes bloquear publicidad, puedes medir el consumo de datos que vas generando conforme vas navegando en Internet, además tiene una función muy especial en la cual, si das de alta tu cuenta de Facebook, en ese momento te descarga lo que parecería la aplicación de Facebook, pero en realidad es una extensión de Opera Mini. Así que cuando le picas a esta aplicación, no se abre la aplicación de Facebook que todo mundo conocemos, sino como una versión móvil de la página. ¿Cuál es el beneficio de utilizarlo? Bueno, pues para empezar que vas a gastar menos batería y también el consumo de datos va a ser muchísimo menos. Si tienes alguno de los planes que te lo dan ya como integrado en las redes sociales ilimitadas, pues está perfecto, pero si no, esta puede ser una excelente opción, porque además se activan las notificaciones, así que a pesar de que no es la aplicación como tal, cada vez que alguien te comente, cada vez que alguien te manda un mensaje, cada vez que te añada una nueva persona, te va a aparecer en el centro de notificaciones. Y dependiendo del celular o del sistema operativo que estés utilizando, en la barra de notificaciones, aquí en la parte de abajo, te podría aparecer algo como esto, para que puedas acceder de forma todavía más rápida a las notificaciones, a los mensajes, a las solicitudes de amistad. Así que si a ustedes se les gasta la batería súper rápido porque se la viven en Facebook, prueben esto. Les tengo una buena y una mala noticia. La buena es que ya por fin está disponible Injustice 2 para iPhone y también para Android. Y si ustedes nunca jugaron la primera versión de este juego, de verdad que si les gustan los videojuegos, si les gustan los superhéroes, cualquier aplicación que sea como de batalla, créanme, esta es una aplicación obligada, no solamente por la historia, sino también por los excelentes gráficos que tiene. En Injustice 2 vas a poder jugar con algunos de los personajes más recientes de DC, como Harley Quinn o Batman, el de la última película por supuesto, y vas a poder experimentar nuevas batallas, nuevos escenarios, nuevos trucos. La mala noticia es que es un juego bastante demandante. Por ejemplo, si tienes un iPhone, necesitas mínimo un gigabyte de almacenamiento interno y bueno, también te avisan que en general, si lo quieres correr en un celular, no importa el sistema operativo, necesitas por lo menos un gigabyte de RAM, que yo consideraría incluso un poco más, porque incluso probándolo en un Galaxy S8, o sea, un super gama alta, he tenido varios inconvenientes y varias personas le han dado una muy mala calificación en Google Play, precisamente porque hay varios bugs. De hecho, en ocasiones ni siquiera puedes pasar de la pantalla de inicio. No sé si se apresuraron a sacarlo en Android y no estaban listos o qué, pero de hecho, para tener la experiencia completa del juego, como ya se puede tener en iPhone, usuarios de Android, pues van a tener que esperar una próxima actualización. Pero bueno, para que no se me agüiten los usuarios de Android, les tengo una nueva recomendación excelente y que es exclusiva para su sistema operativo. La pueden encontrar como Emulator Free SNES. Y de hecho, es una recomendación que ya me habían estado pidiendo desde hace tiempo, un emulador para juegos. Bueno, pues qué mejor manera de recomendar un emulador que a través de los juegos de Nintendo, que son un clásico. Una vez que se les abra la aplicación, bueno, pues van a tener aquí un menú que dice Wiki, que es en donde van a estar, digamos, todos estos juegos que pueden descargar para llevarlos en su teléfono. Hay más de 100 juegos disponibles y afortunadamente están todos los clásicos. Mario Kart, Donkey Kong, Mortal Kombat, Street Fighter, Super Mario World, Aladdín, El Rey León, Legend of Zelda, Sonic, Kirby... Bueno, o sea, basta con que le echen un vistazo a la lista para que vean lo emocionante que es. La verdad es que, pues, ya que descargaron algunos de los juegos, solamente le tienen que picar nuevamente aquí. Van a tener que lidiar con un poco de publicidad. Y en ese momento la pantalla de su teléfono se divide. En la parte de arriba tienen el juego y en la parte de abajo tienen los controles para que puedan tener la misma experiencia que en el pasado con NES. Lo pueden utilizar de forma vertical o bien de forma horizontal. Y una ventaja es que si logran transmitir la pantalla de su teléfono a la televisión, pueden tener el teléfono completo para utilizarlo como control y que el juego como tal se proyecte en la televisión. Claro, no tiene una gran resolución, pero pues... Pues por el simple hecho de tener como la experiencia de jugarlo en una pantalla más grande, la verdad es que puede llegar a ser mucho más entretenido. Yo sigo impresionado con la cantidad de juegos que he encontrado, con la música, las animaciones... Híjole, ojalá esto fuera oficial y pudiéramos tener todos estos juegos como aplicación para el celular. Y digo ojalá porque al no ser una aplicación oficial, también les advierto que pueden llegar a encontrar varios errores en la aplicación. De hecho, a veces como que se traba un poco la pantalla y tienen que cerrarla, tienen que forzar el cierre y volverla a abrir. Esto no quiere decir que le esté entrando virus a su teléfono, simplemente que pues no es una aplicación oficial, así que es súper inestable. La última recomendación es Zytus y me la hace llegar Antonio Razo a través de los comentarios de YouTube. Y se trata de un juego musical en el cual se tiene una mejor experiencia si te pones los audífonos. No es un juego completamente nuevo en su tipo, es como este típico juego en el cual tienes una canción y tienes que picar los botones correspondientes al ritmo de la música en el tiempo correcto. Si no lo haces en el momento en el que está pasando la barra por encima de cada uno de los círculos, pues entonces vas perdiendo y vas dejando de acumular más puntos. ¿Para qué te sirven acumular puntos? Bueno, pues para desbloquear más canciones. Hay una versión completa en la cual te evitas la publicidad y los tiempos de espera entre canción y canción. Y por supuesto un catálogo más amplio. Así que si a ustedes les gustan los juegos de habilidad, de destreza, esto es bastante atractivo. Este fue todo en este viernes de apps. Como siempre espero sus recomendaciones para la próxima semana. Saben que siempre estoy leyendo todo lo que me mandan a través de YouTube, de Facebook, de Twitter, absolutamente por todos lados. Descarguen los juegos que les acabo de recomendar. En especial no se van a arrepentir de Injustice 2. Nos vemos la próxima semana en otro Viernes de Apps.